Te guiará de mis consejos, no lloraría como lloras. Te guiará de mis consejos, no lloraría como lloras. Ay, cómo lloras, ni te vería desamparadito, como dijiste bien. Ay, cómo noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor Manuela. Ay, cómo espiga en primavera, como luna llena en mi amor Manuela. Ay, sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego aquel día, desde aquella tarde que encontraba a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan La dulzura de su beso y el sabor inmenso que me da Manuela Manuela, mira que ajé, que gracia que tiene Manuela, ay que salero, que ajé que tiene Manuela Mira que gracia, que gracia que tiene Manuela Desde que llego aquel día, desde aquella tarde que encontraba a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan La dulzura de su beso y el sabor inmenso que me da Manuela ¡Vamos! 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 ¡Ey!